Hace muchos años un grupo de ariqueños residentes en Iquique se juntaban para celebrar el 7 de junio, fecha del asalto y toma del Morro de Arica, una celebración que trae algo de nostalgia para quienes se encuentran fuera de su ciudad natal. Este mismo grupo hoy se reunió de nuevo para retomar la iniciativa y celebrar. Esta fiesta primero que nada la hizo mi papá, aquí en el Hotel Prat, cuando era el Hotel Prat, cuando recién llegamos a Iquique, y después la seguí yo. Una iniciativa realizada por Alicia debido a la gran cantidad de ariqueños que residen aquí y extrañan estas fiestas por estar lejos. De esta manera, se busca reunir a la gran mayoría de ariqueños y que celebren juntos un hecho tan importante para la ciudad como fue el asalto y toma del Morro de Arica. Porque extrañamos a Arica, extrañamos mucho, nos gustaría estar allá a los pies del Morro, sabemos que en nuestra ciudad el evento de estas fiestas es muy lindo, las patrullas, el día de la infantería, el desfile. Mi papá tiene 82 años y todavía desfila a los viejitos, ¿me entiende? Para esta fiesta, el Bar The Clinic se encuentra preparando un evento ariqueño con música en vivo y cotillón. La idea es que este 7 de junio, este viernes 7 de junio, nos podamos reunir acá en el local. Para eso vamos a tener una banda en vivo y obviamente llegamos con la novedad que vamos a entonar el himno de Arica con esta banda. Así que invitamos a todos los ariqueños residentes acá en la zona, en esta hermosa ciudad, que nos puedan acompañar también este viernes 7 de junio. Cotillón, música y toda la nostalgia de los ariqueños que llevan muchos años fuera de su Arica querido. Podrán reunirse este viernes 7 a partir de las 22 horas en Bar The Clinic, ubicado en Pedro Lagos 881. ¡Gracias! 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 Gracias.